Pero a mí me parece como... Más o menos lógico. Toda esta reacción de que usted no participa me parece como... Lo que pasa es que se ha politizado mucho el asunto, como tú bien lo has dicho. Y yo hoy día he hablado en el IEP con algunos colegas y me preguntaron qué, por qué. Con esto por lo menos acabo. Fíjate que durante los cinco años del gobierno de Alan un porcentaje bien importante, que es alrededor del 42%, según apoyo, y yo he estado revisando las cifras, durante estos cinco años se le atribuían a los logros educativos que tenía Alan García. ¿Por los colegios? Que eran dos cosas, los colegios y la carrera pública magisterial. El haber ahorcado a los profes, no sé, te evalúo, te voto, si no sabes. Estas dos cosas. Los colegios emblemáticos empezaron a caer. No solo porque están siendo cuestionados por cuestiones de corrupción, va a haber un proceso en el que van a evaluar si es así o no, sino porque la fachada era más bien emblemática, pero adentro no habían terminado. Es decir, se empieza a rejebrajar el mito emblemático. Y ahora el de carrera pública. Con muchas de las cosas que García hizo. Y ahora el de carrera pública. Entonces los dos grandes logros políticos de educación que mostraba orgulloso en el Perú avanza empiezan a caerse. Claro, hay que haber reacciones. Sin duda reacciones políticas para que esta ley no salga. He leído el aplio interpelatorio de la ministra Salas y de ley, de las treinta y pico de preguntas, creo que cinco tienen que ver o seis con la carrera, con la ley de desarrollo. ¿Y el resto? Tienen que ver con por qué cerró el colegio mayor, por qué no se ha seguido comprando computadores. Es decir, por otros temas de gestión en general. Entonces está haciendo una excusa más o menos. ¿Se nos acabó el tiempo para la entrevista o para este bloque? Gracias.